¡Gol! De arriba, esta vez a balón parado Vuelve a sumar, van 17 0-1, Antoine Griezmann Es un golpeo espectacular Decíamos que para nosotros no había sido Falta, para mí tocaba el balón Después el golpeo es extraordinario Griezmann, cómo le pega, dónde entra, muy difícil Imposible, que llegue ahí el portero Es el jugador más en forma Del Atlético de Madrid Si no me equivoco, ya van Cinco partidos, de forma consecutiva Marcando Griezmann ¡Gol!